Hola familia, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal del Oráculo. Para quien no me conoce, soy el Babá Leonardo Dogún, dirigente del Templo Escuela Ilea Shekbe Agorí. Y en este vídeo les voy a hablar sobre un tema que me han preguntado mucho en las redes sociales, por diferentes medios, sobre todo en Facebook. Y se trata de cómo es la Umbanda, la Quimbanda y el Batuque aquí en España. ¿Sí? Cómo se trabaja, dónde hay, si hay, si se puede hacer igual, los rituales y todo esto. ¿Sí? Por supuesto, pues no mencionaré nombres, pero sí diré lugares y cómo se hace un poco. ¿Sí? Muy bien, comencemos. Antes de empezar, quería decirles que les dejaré por aquí un enlace a un artículo que tengo en mi página web sobre este mismo tema, que es Umbanda en España, y sobre un poco, como, lo mismo que hablaré en este vídeo, más o menos, solo que un poco más detallado, ¿sí? Puntualmente de cómo se hace y de un poco la gente que hay, ¿sí? Bien, para empezar, les he de decir que prácticamente se hace igual que en Río Grande del Sur, Uruguay, Argentina. Es decir, la gente intenta hacerlo lo más parecido, que es lo que conoce, y realmente se logra, ¿sí? Se logra ser bastante igual. Lo que, evidentemente, es un poco más complicado aquí por un tema cultural, ¿sí? Es decir, hacer Umbanda, Kimbanda y Batuque no es muy popular aquí, entonces, pues, lo que hay, sí, es mucho menos gente. Obviamente es esto. Pero no es que hayan solamente menos templos, hay menos gente interesada en este camino porque simplemente no conocen lo que es la Umbanda, mucho menos la Kimbanda y mucho menos el Batuque, ¿sí? Entonces, cuando, al no saber de qué se trata, pues, la gente directamente no puede estar interesada en algo que no conoce, ¿sí? Es como si alguien vive en África y no ha comido nunca chocolate, pues, evidentemente, no le vendrán ganas de comer chocolate. Entonces, lo mismo pasa con esto. Hay que mostrarle a la gente lo que es y, pues, empezar a hablar sobre esto por diferentes medios hasta que, pues, se empieza a popularizar, ¿sí? Pero, bueno, estamos, como algunas personas dicen, saliendo recién de la prehistoria de estas tradiciones aquí en España, ¿sí? En realidad, no es que haya venido hace poco gente a España. Hay gente aquí en España haciendo esta tradición desde hace aproximadamente unos 30 años. Pero la primera gente que vino no vino a instalarse, no vino a quedarse, no vino a vivir aquí, ¿sí? Entonces venían de paso y hacían, pues, de repente algunas consultas, hacían algunos trabajos y luego se iban. Esto pasó, como digo, hace aproximadamente unos 30 años. Más posteriormente, hace aproximadamente de 15 años a 20 años, sí que ha venido gente a vivir aquí a España, ¿sí? Después del 2000 y todo esto, pues, ha venido gente, entonces, a vivir a España y ahí sí que vino gente, como digo, a querer instalarse, a querer hacer estas tradiciones aquí, a querer poner sus templos y todo esto. Lamentablemente, no se adaptaron muy bien la mayoría de ellos. Entonces muchos tuvieron que o volver a Uruguay, Argentina, o a donde vinían, y otros decidieron como dejarlo a un lado y entonces dedicarse a su vida terrenal normal y corriente, a trabajar y hacer sus cosas, a su familia. Y entonces tienen, digamos, eso como mucho más lento, ¿no? El proceso de tener hijos y de hacer sesiones, o incluso algunos ni siquiera lo toman en cuenta. O sea, solo tienen sus altares, su congal, tienen de repente su sorilla en una habitación, no sucesión, y los atienden, trabajan esporádicamente y, pues, poco más, ¿sí? Pero de a poquito ha ido creciendo así y todo, ¿sí? Entonces sí que ha habido otra gente que, pues, ha hecho bastantes hijos, ha viajado de un lado a otro, porque como ahora mencionaré, estamos un poco lejos una casa de otra. Entonces se ha viajado y se han tenido interacciones, ¿sí? Bien, aquí en donde estoy yo, en Barcelona, realmente hay muy pocos templos, prácticamente diría que hay tres, ¿sí? Como máximo, y después hay mucha gente que trabaja en banda desde su casa, ¿sí? Y de todas maneras, esta gente que tiene, digamos, templo, ¿sí? Es más bien en su casa, ¿no? Son templos como una casa aparte, donde tengan solamente las diferentes partes de los orillas, sino que mismo es en su casa. Otra cosa que es importante, mucha gente lo hace en apartamentos, es decir, dentro de un edificio, en lo que llaman aquí un piso, ¿sí? Que es un apartamento donde mismo viene la gente, pues, ahí tienen diferentes partes de la casa, pues, como digo, sus altares, ¿sí? Lo cual dificulta mucho el hacer sesiones, dificulta mucho, sobre todo, el tocar tambor, por el tema del ruido de los vecinos. Y esto es una parte muy importante, aquí a partir de las 10 de la noche no se puede hacer ruido, con lo cual el tema del tambor está muy complicado. Luego, por supuesto, los retiros espirituales también, si uno vive en un décimo o en un quinto, pues, es un poco bastante complicado ahí hacer los retiros espirituales necesarios, lo que serían las obligaciones, ¿sí? Pero bueno, todo se va buscando para ir también buscando otras opciones de poder hacer, y hay mucha gente que lo ha podido hacer alquilando otros sitios o en otros templos que sí que tienen más condiciones, ¿sí? Pero bueno, esa es la parte logística, digamos, ¿sí? Lo que es la parte de la estructura, de dónde se puede hacer y cómo se puede hacer, y a lo que nos enfrentamos como dificultad, ¿sí? Tenemos, entonces, la dificultad de que la sociedad es diferente y por eso no conoce, entonces no busca. Tenemos la dificultad del horario este, y tenemos también la dificultad de lo que son las infraestructuras de las diferentes ciudades, que aquí hay mucho edificio y pocas casas, y las casas que hay son como bastante caras, entonces la gente suele vivir en esto, en edificios, entonces ahí son todas las cosas que nos enfrentamos. Con respecto a legislaciones o a trabas que nos podamos encontrar con, digamos, con expresar nuestra religión, nuestro culto, o hacer nuestros rituales, no hay ninguna, ¿sí? Con respecto a esto, verdaderamente no hay ninguna. Lo que sí pueden poner algún tipo de multa es por las cosas que se pueden hacer en la vía pública, evidentemente, porque, claro, si ensuciamos la calle, pues, entonces, hay tanto desconocimiento que incluso cuando se encuentra algún tipo de ofrenda o algo, mucha gente ni siquiera lo asocia con la Umbanda, con la Kimbanda o con el Batuque, que la gente piensa que eso es algo satánico y así de otras tradiciones que son más propias de Europa y que son más conocidas y que por eso es comparada con eso, ¿sí? Se piensa que es más de eso y que nunca va a ser, no hablan ni de los macumberos ni de ninguna cosa de este estilo porque aquí es que no se conoce, ¿sí? Entonces, hay toda otra estructura también incluso de cómo se presenta esto a la gente, ¿sí? Es por eso que yo he dado a llamar chamanismo sincrético, ¿sí? Viendo un poco y estudiando todas las cosas como son, la forma de pensar del mundo, lo que son los conceptos, ¿por qué? Porque aquí hay mucha santería cubana o santería en general de Centroamérica. Entonces, lo que se conoce más es más relacionado con la santería y nos comparan mucho con ella, ¿sí? Entonces, hay como que también aclarar un poco que lo que hacemos nosotros es bastante diferente a la santería, que lo suelen comparar mucho y incluso con todo lo que es ir a comprar materiales. Las tiendas esotéricas, los lugares de venta, de venta de vela, imágenes y todo esto, están más enfocados a la santería. Entonces, también ahí hay que adaptarse un poco. Es otra pequeña dificultad que tenemos de conseguir materiales, de conseguir cosas como pemba, conseguir cosas como, pues, imágenes, por ejemplo. El tipo de vela también son diferentes. No es que no se consigan las velas combinadas, por ejemplo, pero son bastante más caras que las otras. Entonces, es más difícil, digamos, de conseguir igual también velas combinadas. Tampoco hay de todos los colores que se suelen usar de las combinaciones, me refiero. Incluso de un color solo, las velas, por ejemplo, celestes, a veces son un poco más difíciles de conseguir. Pues, y así todo, ¿no? O sea, hay dificultades. Hay cierto hándicap, ¿sí? Pero, en verdad, salvando estos obstáculos se puede hacer igual. Así y todo, la gente lo suele hacer, como decía, más en su casa. Lo suelen hacer más directamente en una cosa como más familiar o más personal. Y hay muy pocos templos. Como decía, aquí hay algunos. Luego conozco que hay algunos otros en Valencia. Más o menos unos dos o tres también. Y luego hay gente que es de esta tradición también en Alicante. Hay gente por la parte de Murcia. Hay gente por la parte de Almería. ¿Sí? Y hay gente en Granada. Y hay gente, por supuesto, en Madrid. Y incluso en lo que es Galicia. ¿Sí? En la parte más de esta parte más norte. Pues, también hay. Entonces, vamos a poder encontrar realmente gente de esta tradición por varias partes de España. Lo que no son fáciles de encontrar. Porque, claro, estamos hablando que hay tres, cuatro personas que lo hacen. y templos, capaz, uno o dos en esas ciudades que mencioné. Entonces, claro, es muy difícil ir y decir pues, paso por aquí como en Uruguay. Ah, escucho el tambor y voy porque también no son abiertas las sesiones. Es decir, no me puedo meter por un edificio y subir a donde estoy escuchando el tambor que me parece que hay una sesión. No, esto no va a pasar. O sea, no es tan fácil ir a esos lugares y pues entrar así sin más. ¿Sí? Hay que ser invitados. Entonces, esta es otra pequeña dificultad. Bien, este video lo dejaré por aquí. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta. Si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita para recibir los próximos videos. También me gustaría que dejen sus comentarios sobre este tema, sobre casas que conozcan. Todas las casas que quieran también anunciarse aquí abajo lo permitiré que tranquilamente puedan decir no, yo tengo esta casa aquí yo tengo aquella casa aquí en España. ¿Sí? Siempre hablando de lo que es España para que no pongan pues casas en Argentina o en otros lados que no vienen al caso de este video. ¿Sí? Pero sí, si son casas de España pues pueden tranquilamente poner estamos aquí o teléfono que quieran poner o lo que sea que no pasa nada les dejaré poner en este video. ¿Sí? Bueno, además también por supuesto les invito de nuevo a ir a la página web para ver el artículo que he hecho que seguro les resultará muy interesante si quieren saber más cosas sobre la Umbanda en España. Sin más dilación a Shea Lafia y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!